No hay mal que dure mil años Este es Walmart Walmart ¿Qué pasaría en Estados Unidos si no hubiera Walmart? Miren lo que tenemos aquí Miren lo que tenemos aquí Ay, ay, ay ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Mir? Dos cuarenta y cuatro Dos cuarenta y cuatro Y no hay nadie No hay nadie peleando Miren, miren No hay nadie aquí peleando A ver señora déjeme ver Usted tiene el número en el brazo Déjeme ver su número Déjeme ver ¿No tiene número? ¿No le pusieron número? ¿Qué número? Número para comprar a la Rina Pan No, aquí se compra todo lo que yo pueda pagar Sí Pero no tiene que poner su número así Pero no le pusieron un número No le pusieron número No le pusieron número Dígame usted Oiga, usted no tiene el número aquí anotado aquí para comprar a Rina Pan ¿No tiene? ¿No tiene? ¿Y usted no le pone el número aquí? Como en Venezuela, por ejemplo Que le ponen un número aquí a la gente así Para poder comprar a Rina Pan No, aquí no Oígame, qué cosa tan rara Qué cosa tan rara Vamos a ver Vamos a ver a otra persona Aquí, vamos a ver Excuse me, lady ¿Estás de Venezuela? No ¿Tienes un número aquí para comprar algo? ¿Un número? ¿Sabes? En Venezuela, escriben un número aquí ¿No? ¿Puedes comprar aquí sin un número? Sí ¿Todo lo que quieras? No puedo creer No puedo creer Oh, Dios mío Venga, venga, venga Venga, venga Nadie, nadie No hay nadie por aquí Nadie por aquí Nadie Vamos a preguntarle a este señor Señor, usted habla español Usted habla español Usted no tiene el número anotado aquí en el brazo para poder comprar a Rina Pan ¿No? 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 Como en Venezuela, usted sabe que... No, no, no ¿No? No, aquí no hace falta escribirle el número en el brazo ¿No? Sí, porque es una maravilla Sí, usted puede... Por ejemplo, usted puede comprar todos los harina pan Todos los que usted quiera Y llevárselos todos si le da la gana Llevárselos si los paga, ¿no? Si los paga, ¿no? Si los paga, puede llevarse uno Ah, pero en Venezuela uno y tiene gas No, pero Venezuela es la mejor usted No es la taiga que en Cuba ahora Imagínese usted Señora, señora, usted habla español Mire, usted puede comprar toda la harina pan que usted quiera ¿Eh? Si la paga Es si la paga, ¿no? Óyame, doctor Dígame eso Bueno Estoy impresionado aquí en el imperio En el... Que sabe que ya se mata la gente por la harina pan, señora Que sabe, ¿no? Dígame eso Mire, esta joven pasa por delante de la harina pan Y ni la ve Ni la ve ¿Eh? Dígame usted Bueno Así estamos Aquí estamos con un representante de Huomo, ¿no? ¿Eh? No puede, no Para que me diga si podemos Comprar toda la... Todo lo que está aquí uno se lo puede llevar Los venezolanos no escucharon a los cubanos Cuando estábamos saliendo de Cuba por el hambre Y las represiones que había Pero hemos estado aquí en el país de la libertad Que podemos comprarle todo Y decir lo que nos dé la gana O sea, le podemos decir abajo el presidente Imagínese usted Abajo el presidente Obama Sí, pero vamos, sí Abajo el presidente Obama Porque aquí lo podemos decir todo Mire, pero si uno quiere comprar, por ejemplo, aquí Mire, yo tengo aquí que me gustan mucho Las remolachas estas que me gustan mucho Son divinas Si yo quiero comprar todas esas Todas Y si quiere más se las traemos de allá atrás del almacén Sí, 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 sí Ustedes aquí de de Walmart, ¿no? De Walmart, sí Yo trabajo aquí en Walmart Mire, ella es Eneida Eneida Y usted tiene muchos años aquí Ocho años tengo trabajando en Walmart Fíjense usted, mire Es increíble porque allá en Venezuela Para comprar harina pan Le ponen un número como los judíos ¿Usted se acuerda de los judíos? Así Le ponen un número así en el antebrazo El número 1542 Entonces ella va 1542, ¡oh! Iban y le dan un paquetico Así fue en Cuba Y es todavía Ya ha pasado 52 años Y él sigue siendo así ¿Y usted qué? A los niños no le dan leche A la marca a los ancianos, ¿no? A los ancianos Ideal Después de los siete años se la quitan Y los ancianos tenían que desayunar Con cocimiento de hoja de naranja Porque no había leche, ni había café, ni había naranja ¿Usted lo puede creer? No, no, pero es que yo no Mira, yo lo que no creo es que uno pueda venir acá a Walmart Y comprarse todas las harina pan Y todo, hay como 200 Y si quiere más se la traen al momento Todo lo que usted quiera Ya traen al almacén Al almacén es el cuerejado Aquí en Walmart puede comprar todo lo que usted quiera Dígame usted Y a buen precio Pero más lindo No, yo eso estoy viendo Mira, aquí está 1.38 1.38 Esto en el poli ¿Sabe cuánto sale? Sale a 1.97 1.97 ¿Oye? Oye Bueno, pues muchas gracias Y usted es muy linda, ¿no? Gracias Seguro que se lo han dicho muchas veces Sí, eso dice Y miren los ojos Mirenlo todo A ver, miren qué vamos A ver, Dios Óigame, bueno Felicidades hoy que allí a la madre Usted es madre Pero está trabajando hoy Aquí lo malo es que hay que trabajar Hay que trabajar, ¿por qué? Uno trabaja y le da bienestar a los hijos A los nietos y a los bisnietos Porque ya yo tengo bisnietos Dígame usted Que trabajo para darle gusto a mis nietos Porque aquí hay de todo ¿Y de qué parte es como usted? De La Habana Ay, nadie es perfecto Yo soy de Cienfuegos Pero mira, allá está mi media naranja Anda Ella es de La Habana también Y no le pusieron No le pusieron un número para comprar Mira cómo está comprando Sí, ya lo es De todo Ahí, tiene que ya que se llama Bueno Bueno, bueno Bueno, ok Mucha Tiene comida para cocinar Lo que quiera Y mire, mire el vino que me compré Yo mire Mira el vino que me compré Porque va a ser Va a ser una Un pollo Pollo hindú Pollo Ajá, mírame esto Esto Fíjate Mírame esto Eso no es así en Cuba No es así Mírame esto No es así No es así No es así Hoy ya vengo padre Bueno Permiso No hay mal que dure mil años Y cuerpo que lo resista Yo me quedo en Venezuela Porque yo soy optimista Señor, señor, señor Déjeme ver el brazo No tiene ahí número No, no tiene número ¿No le pusieron número ahí? Compró harina pan ¿Y compró harina pan? Sí, compró harina pan Miren Miren Usted compró Miren Usted compró harina pan Y no le pusieron número Para comprarlo Oiga, qué suerte El único número que se usa En este barril Es el de la tarjeta La tarjeta Eso sí A ver, a ver Este es el número Si no hay ese número Está listo, está listo Señor, que sea lista Por lo menos no es aburrida Aburrida no Aburrida no Que bueno Que se dure para siempre Muchas gracias Muchas gracias Que tengamos un buen día Que hoy es tu día de la madre Cuenta felicidad Que la pasen muy felices Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!